¡Uy! ¡Arrojeó, papá! ¡Mancho, doblete! ¡Eso, eso, morro! ¡Sincalo 3! ¡Puro Farid! ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Aquí estamos con mi compita, de hecho es mi tocayo, él viene desde Costa Rica. Se vino a pescar acá con la banda de Snoop Mafia y, pues, ¿qué les puedo platicar? Él que les diga, que les hable un poquito de su experiencia de la pesca aquí con nosotros. Mi compadre no pudo estar con nosotros, anduvo ahí de baquetón, pero bueno, aquí que les explique a mi compita cómo se la pasó acá con nosotros y, pues, que él les dé por sus palabras, ¿no? Toda la experiencia que tuvo con nosotros. Epic Shed, digo, mi body. Epic Shed, vale, sí. Bueno, pues, las condiciones estuvieron increíbles, el Secret Sport fue más increíble. Hicimos un full day, la tarde estuvo épica. Estuvimos ahí con unos parguitos, se veían las manchas rojas, wow, así. Impresionante. Manel leve. Sí. Y después, las cuberas estuvieron dándole ahí, comenzaron a picar, 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 el body. Y dije, vamos, vamos, peguémosle. Nos fuimos, más, pegamos un par de casting y on fire. On fire. Cuberas on fire, listoncillos, que viene siendo el Colorado Snapper. Logramos localizar las cuberas y, la verdad, personalmente, yo, pues, que he tenido muy buenos viajes de pesca, pero no sé si sea toda la buena vibra acá que viene desde Costa Rica, pero estuvo épico. Ahí grabamos un poquito. Ahí mi compadre Adrián se va a encargar de armar el video y esperanlo ahí para que ustedes lo vean y decidan a ver qué tal estuvo la pesquita, ¿ah? Y ya saben, aquí mi compita de Costa Rica, pura vida, hermano. Pronto, 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 nos vemos por allá. Seguro va a regresar pronto y háganle caso al capitán y, pues, ya saben, manda, este, apoyen, compartan, activen la campanita que no les cuesta nada. Epic shit. Epic shit, bro. Yeah, body. No sé, puede que sea. Con jigsito. No, no, no. Échale otro. Está bien, no, no, ahí andan. Ahí andan, mira, mira, mira las manchononas. Madre, yo no vi. Ahí le caíste bien, ahí le caíste bien. Despacio, despacio, despacio. Que le lleguen, déjalos que le lleguen. Mira nomás las manchononas. No, 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 es que te necesito dar motor ahorita, madre, para que la lleguen bien. Ahí andan, mira, aquí, de este lado. Sí, se le viene, se le viene. ¿Lo viste, pargo? Sí. Ahí viene, ahí le viene, le vienen, güey. Aquí está, aquí está. ¡Un puro! Hay que conectar uno. Hay que cogerse que va solo allá, güey, no mames. No, mira, varios que están aquí. ¡No mames! ¡Mira! ¿Con qué? Con un salto de las... ¡No! ¡Qué locura! ¿Viste esto? Es que ese superficial que tenés está listo. ¡Mira, mira, mira! Está más accesible. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, perro! ¡No, puta de verga, güey! ¡Ah, traigo limpia! ¡Libra de 20,000! ¡Páganle, paga! ¡Páganle, paga, alemón! ¿Dónde está el de... El de Faye? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Acá está de este lado? Ya, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ahí va, está el otro! ¡Mira, güey! ¿Qué color? ¿De los de Stabach? ¡No! ¡Metió el... ¡El salas... ¡Oh, metro! ¡No mames! ¡Digre! Mike, ¿me pueden dar algo más superficial? Sí, sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Paron mis lentes, güey! ¡Ay, hombre! ¡Raspichaca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi hermano! ¡Rosado por Eva! ¡Oh, vela, mi hermano! ¡Bien, bien, bien! Échalo, échalo, dámela, dame esa madre. ¡Oh, chulo! ¡Venomás! ¿Tú, verdad? ¡Sí, sí, sí, vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Yeah, buddy! ¡Yeah, buddy! ¡Bien! ¡Bueno, boys! ¡Mira nomás! ¡Payoff! Y esto apenas empieza, ¿eh? Esto apenas empieza, señores. ¡Venomás! ¡Yeah! ¡Mira nomás! ¡Uh! ¡Yeah, buddy! ¡Venga! ¡Hacemos un doblete! ¡Un doblete, un doblete! ¡Un doblete, un doblete! ¡Mantenlo, hermano! ¡Ahí lo tengo, ahí lo tengo! ¡Qué bonito calor! ¡Madre, vieras! ¡Qué lindo, madre! ¡Estamos a 124 pies! ¡Uh! ¡Se tiene más tamaño, bro! ¡Vean otro dónde viene! ¡Uh! ¡Le viene otro! ¡Sí, aquí está! ¿Lo sabes? ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Venga, abuelo! ¡Uh! ¡Van, van, 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 van! ¡Otra vez, tírale, hermano! ¡Otra vez! ¡Sí le venían! ¡Viste que sí venían como tres! ¡Sí, sí! ¡Largo, Akira! ¡Más acá! ¡Hacia este lado de las... ¡Ándale! ¡Eso! ¡Échale! ¡Ahí está! ¡Súper adentro! ¡Uh! ¡Buen tiro! ¡Ahí ya le andan! ¡Qué onda, chicos! ¿Qué traes? ¡Aquí estoy trincado! ¡Uy! ¿Vieron cómo está aquí? ¡Sí, tira, 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 tira! ¡Morro, morro! ¡Vete con el gancho! ¿Cómo estamos aquí, hermano? ¡Sí! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Uh! ¡Mira lejos para allá donde yo tiré! ¡Ana bien activo! ¡Lejos, lejos, 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 lejos! ¡Ahí está el gancho, no el negro! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Qué bonito está! ¡Uh! 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 ¡Ya rojió, papá! ¡Mira nomás! ¡Venta la cámara, el agua! ¡Uh! ¡Hola, hermano! ¿Tienes una foto? ¿Ahí lo traes? ¡Qué perro! Empezaron a tragar ahí. Grabé la sacada, grabé la sacada. ¡Sí, hermano! ¡Échale, échale, échale! ¡Casteale, castale! ¡Y la libera! ¡Oh! ¡Está trincado! ¡Venga, venga, hermano! ¡Ahora sí está trincado! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ve eso, ve eso! No sé si se ve en la cámara, pero está rojo todo esto. ¡Tonto! ¿Este tamaño, hermano? ¡Eso, eso! ¡Draaa! Se vio todo el esplor. ¡Venga, venga, venga! ¡Tome, trincado! ¡Ahí estás! ¡Doble! No, es una... ¡Está bonita! ¡No! ¡En acción! ¡Vámonos, vámonos! Mira, ¿dónde están tragando? ¡Sí, sí, 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 sí! Mira, ¿dónde están tragando? ¡Échale, échale, échale! ¡Seguimos, banda! ¡Ah, mi compa todavía está bien trincado! Mira nada más, ¿cómo están tragando todo? Mira, tírale para acá. ¡Eso, eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Párale! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Párale, párale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Venga, buddy! ¡No manches, doblete! ¡No, manches, doblete! ¡Oh, oh, oh! ¡Échale otra vez! ¡Eso está buenísimo! Espérate, espérate! Ese, hay que sacarlo con cuidado. ¡Y tú, agarra tu caña! ¡Agarra la caña! ¡Ven nada más! ¡Eso, eso morro! ¡Eso morro! ¡Tríncalo, tríncalo! ¡Eso! La parguiza Ve nada más eso A ver si lo alcanzan a ver Ve eso Ve eso ¿Qué? Échale Fotito, fotito Este sí está bonito Sí El morro ahí se trae su pargonón Míralo Bien, buddy A ver, acércamelo acá para ver si tomamos un doble Échamelo, échamelo Yo le dije a mi hermano Creo que tenemos mejor marea Mejores condiciones ¿Y qué creen? Algo bien Aquí mi compadre desde Costa Rica Nos vino a visitar Vamos a hacer una liberación La liberación aquí Me andan queriendo Échale, buddy Yeah, buddy Para acá los dos Vámonos Échale, una, dos, tres Échale, échale, échale Échale, échale Échale, yeah, buddy Chimorrillo Ya la hizo Viene, parale, parale Dale, dale, dale Eso Eso, hermano Eso, hermano Yeah, buddy Aguas, aguas, aguas Dale, dale, dale Dale hasta atrás, dale hasta atrás Te sigo, te sigo Vamos, vamos Dale, dale, dale Eso Venga, buddy Yeah Bienvenidos con Snook Mafia Qué buena vida los boys Pura vida, mai Próximamente Expediciones a Costa Rica Acto Qué locura Qué locura Qué locura Best experience ever Snook Mafia, guys Miren nada más ¡El burro otra vez! ¡Ah! ¡Se soltó! ¡Yeah! ¡Yo, buddy! ¡Échalo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué crees! ¡Oh! ¡El burro! ¡Trinkies! 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 ¡Eso, buddy! ¡Que no se te vaya ahora, eh! ¡Yeah, buddy! ¡Venga! Tenemos aquí un dobleto ahorita ¡Uh! Esto se está descontrolando, amigos Se está poniendo... ¡Vamos, quítale la caña! ¡Vamos, guarda! ¡Con motores! ¡Le voy a dar un poquito para adelante! ¡Bien! ¡Aquí está ya, buddy! ¡Sí, ya lo he hecho! ¡Yeah, buddy! ¡Oh! ¡Qué hora! ¡Espérate! ¡Uh! Tienen que borrar todo lo que he dicho, pero... ¡Qué buena toma, güey! ¡No! ¡Fue así, mira! ¡Así! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ahí rebolineó algo, largos y despacio si te jala tríncalo bien es chiquito ahí está, hasta arriba tensiónalo es chiquito es chiquito ahí está, ahí está abajo, abajo ahí está, si son, tírale, tírale échala para acá ahí está, va tu gancho es cuberita hermano, ahí está la cuberita mira, mira nomás ahí está, échale, arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba, es grande, es grande David, David, dale, dale échale tú, échale tú, doble, doble arriba, no, 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 no ahí, mira güey, allá ¿dónde? allá eso, venga hasta arriba, arriba, arriba caña arriba, caña arriba, esta es cubera arriba, métela, métela aquí en medio eso, dale, arriba, arriba, arriba más arriba, agarra la caña, más arriba agarra la caña, más arriba es cubera, es cubera hay 70, eh, no pierdes más fíjate cómo la está trabajando hazme la tomada de trabajar en todas las manos, por favor Tienes que levantarla hermano y no agarrar la linea Porque no está lo mismo Es Cubera Es Cubera Es Cubera Ahí está Légate de su caña Cubera Cubera Que está el tamaño Y lo que te paro es cinga Parías Parías No man Échale, échale Aquí, aquí, aquí Enfrente a las 12, a las 12, a las 12 A las 12 Échale, échale Dale Esto, ya estás, ya estás, ya estás Arriba, arriba Arriba, arriba, está grande, está grande Arriba, 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 arriba Sosténla arriba Cuberita Mira nada más la cuberiza Llega, Barri Llega, Barri Cubera, May Échale, para arriba, May Porque está bajito Sí, pero no, quiero mi foto, cabrón No tengo foto con cubera, cabrón Échale Eso, échale Yeah, May Arriba, 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 May Barri, enséñamela Vamos Yeah, Barri Traes, traes, traes una cuberota Agárrenlo, eh No, no, este es el paraíso Este es el paraíso Ve nomás Ábreme, ábreme Ábreme, ábreme 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 Véan nomás ¿Qué? 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 Aquí están Me quedan un poquito más Barri Enciérrale Échale Vámonos porque aquí están todas Sí, 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 sí Chicote Estás bien trincado con cuberón, ¿verdad? Esta está grande, Barri Esta está grande Dale, dale Arriba, arriba Traes carrete, Barri Traes carrete Todo lo traes Métele la mano Métele la mano Métele la mano Faría Lourdes trabajando Si truena no le hace Tenemos patrocinio Regalan 20 curricanes más Venga Barri, arriba, arriba Esto es de pelea, morro Ponte trucha allí Pelea, Barri Pelea ¡Oh! ¡Qué cuberón, señores! ¡Venga! Esto se está mega descontrolando Mi compita aquí desde Costa Rica Nos vino a visitar Mi tocayo, Carlos ¿Y qué creen? Se armó toda la parguisa el día de ahora Andamos aquí bien trinquetas Miren nomás ¡Venga Barri! Ya está parada Ya está parada, dijo Ya está Ya la tenemos Venga, 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 venga Venga, 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 Barri Que no te... ¿Cuánto dice ya el sonar? Estamos bien hondo ¡Woo! 95 Esto se está mega descontrolando ¿Cuánto? 95 pies Venga, Barri El Barri Ahí está Super trincados ¿Y qué creen? Falta más La agarraste de la pancilla Pero es Cubera Pero es Cubera Es Cubera Es Cubera, Barri Abre Miren nomás ¿Qué? La agarraste de Cubera ¡Oh! Con... Parías Lour, señores Están dando con todo, hermano ¡Epic shit! ¡Epic shit! ¡Epic shit! ¡Epic shit, bro! Paseala, paseala, paseala Eso Ahora sí, vámonos ¿Qué onda bandita? Aquí andamos Estamos ahorita pescando aquí en un punto Pues aquí cerca de Puerto Vallarta Y les comento que las pinches Cuberas No, 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 no Ve nomás eso Ojalá tuviera la cámara de mi compadre Voy a tratar de grabarla Ahorita vengo Le voy a dar un poquito más para adelante Un tiro bueno Estamos tirando con los Farías Lour Buen tiro Más a la izquierda, Barri Si la pego, le voy a dejar que el morro la saque Órale Ahí te le remolineó, eh Ahí te le remolineó Ahí te remolineó, Barri Barri, parale, parale Eso, eso, eso Hay que ver el Lour, hermano Hay que ver el Lour siempre Porque ahí te le venía Parece el listoncillo ¿Ese parece el listoncillo? Si Pues échale A ver si sacamos un doblete de listoncillo Ahí está el Chicote Las cuberas están No están muy grandes Pero están insoportables Ya Yo creo que con esta Llevaríamos algunas ocho cuberas, eh Alrededor de sí Como si hay siete, ocho cuberas Porque yo sé que Chicote Ahorita está a punto de sacar una Chicote Chicote Levanta en la boca esa madre Si no se encueva ¿Viste? Si Si Coberation Liberation Coberation Liberation Vamos para arriba chiquita Vamos más What? 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 Center, Center, Center Sí, chico Sí 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 Vamos, Epic Shed Realmente ocupamos una gigante Para tomarle una buena foto Y vámonos Snook Mafia siempre apoyando La conservación El Catch and Relief Vamos, vamos, eso Eso, 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 arriba, arriba, arriba Arriba, vámonos, arriba, eso Eso, epic shit No, vámonos, vámonos, arriba Vámonos, vámonos Ah, ya te agarró, la piedra ¿Lo viste? Sí, epic shit Vámonos Epic shit Échale, bari Estamos con millones ¿Con cuál es? La squat La squat Ahí está, tuberita Yeah, con la squat 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 Epic shit Ahí va el otro Ahí va el otro Eso Chingate una, bari Con esta Ah, es el listón ¿Listón? Sí ¿Seguro? Sí Ahí está Ahí está Arriba, amigo Como te enseñé Se soltó Ahí te le viene, ahí te le viene Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale Este strike tan pinche pasado de... Pásado de verca, cabrón Epic shit Epic shit Epic shit Epic shit Estamos... 67 Eso, bari Epic shit Epic shit Arm pin Arm pin Estamos... Pech A la vez Awesome Y me Y donde te trago así, right next to... Un poco Un poco M Muh Un poco Epic shit Epic shit ¡Wooow! la banda de snook mafia muchas gracias gente es súper increíble la pesca aquí otro nivel súper natural todos los boys en todo sentido mal pero increíble gracias gente y mexico uno de los spots pronto estaremos ahí con mi compita y en costa rica primeramente nos permitan vida y estaremos ahí y ya verán que todo va a salir por así que otro este vídeo estuvimos ahora aquí con mi locayo carlos de costa rica pues les comento que ahora tuvimos un día épico de pesca de fargo listoncillo el colorado está tan conocido y alrededor de unas 14 15 tuberas liberadas todas muy divertido se nos fueron como otras 89 tuberas estuvo muy bueno el día este ya vamos de regreso ahorita ya vamos a llegar ahorita a celebrar y a cenar con unos taquitos le mandamos un saludo mi compadre adrián adrián se lo perdiste barry le dimos chance pero bueno pues aquí vamos banda ya saben si les gusta todo el rollo que traemos este ahí suscríbanse al canal denos un like activen la campanita que es muy importante y eso es todo compañeros espero a ver si sale un videito bueno les guste y no se olviden de compartir 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 pura vida mai